O sea que esto viene de lejos, Figueroa Agosto, que no era ningún preso que se fugó, porque eso es mentira, Figueroa Agosto era un agente del gobierno americano que vino a demostrar que esto estaba podrido, que se fugó de una cárcel de máxima seguridad, es mentira, de una cárcel de máxima seguridad no se fuga a nadie, nadie, porque el que está preso en una cárcel de máxima seguridad no ve a nadie. Si le acertan carta, tiene que leerlo en una pantalla, la comida la llega por un tubo y si quiere búsquelo y léalo. Entonces, toda esa gente crecieron en narcotráfico en los gobiernos del PLD, en el gobierno de Hipólito, que eso viene de lejos, estamos hablando de 25 años. Bueno, esa red criminal de lavado de dinero, desde el 12 está la investigación y la engavetaron. Desde el 12 está la DEA pidiendo investigación para eso y aquí la engavetaron. ¿En qué gobierno la engavetaron? O sea, ¿qué moral tienen para hablar y decir que no, que es en este gobierno? No, 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 están todos embarrados hasta el cuello, todos embarrados hasta el cuello. Incluso hay uno que dice que Luis Abinader, que Luis Abinader debe renunciar porque fue electo o elegido con dinero, con dinero mal habido. Y Danilo, ¿con qué fue elegido? Y Lionel, ¿con qué fue elegido? ¿Eh? Entonces, aquí no ha habido un presidente legítimo. Que usted puede estar seguro que en la campaña de Luis Abinader hubo dinero en narcotráfico. ¿Usted puede estar seguro de eso? Sí. Ahora, ¿y en los otros hubo? Son santos. O sea, lo que, hablo del tipo Vidal, porque lo veo tan ridículo, pero son, son cientos de comunicadores que hay en lo mismo, cogiendo dinero, porque la gente salió con mucho dinero de ahí, tratando de mellar al gobierno, que vuelvo y repito, también hubo dinero sucio en su campaña. O sea, no es que es una perita en dulce. El PR, el PR es el mismo PRD. Un partido corrupto, también. Pero, esta gente rompieron todos los parámetros. Y ahora quieren venir a echarle la culpa a otros. Que no, que, mira lo que dice Domingo Brito, señor Brito, yo quisiera que usted me diga a quién usted persiguió. A Junior Cártula, lo persiguió. ¿Ah? Lo persiguió. A Toño Leña, lo persiguió. Persiguió a Figueroa Agosto, que es el mismo Junior Cártula. Que vino aquí, en este país, e hizo lo que le dio la gana. Lo que le dio la gana. Vivió a cuerpo de rey. Claro, y los Estados Unidos lo permitió, porque era un plan de los Estados Unidos. Demostrar la podredumbre que hay aquí. O ustedes creen que a tres horas que estamos de Estados Unidos, y a una media hora de Puerto Rico, que es americano también, Junior Cártula o Figueroa Agosto, va a estar metiendo droga y droga y droga, y Estados Unidos es ciego, que no lo ve. Ciego, que no lo ve. Sobeida, Sobeida, en su negociación con el Ministerio Público para buscar una condena más suave. Cantó todo. ¿A quién? Junior Cártula le entregaba 400 mil dólares a cada rato. Y ahí está él. Incluso fue funcionario. Incluso fue funcionario. Buenas noches. Buenas noches, Blano. Adelante. ¿Cómo te está? Muy bien. ¿Con qué tengo el placer? Con Francisco. ¿Y él no se ha dado cuenta que el idioma de la libertad está construyendo encima de la acera? ¿Cómo es? El idioma está construyendo una pared encima de la acera en la libertad. Ah, pero se ha que denunciarlo. Si están construyendo, si están construyendo ilegalmente, ellos tienen que denunciarlo. Manden un video. Muchas gracias. Ok, manden un video para hacer la denuncia. Que aquí sí no hay la Casa Sagrada. Aquí denunciamos si el idioma, dice el caballero, que está construyendo en la acera y respetando la cantidad de espacio que debe dejarle al tronceúnte, aquí lo denunciamos. y hacemos llegar la denuncia más lejos. Aquí lo denunciamos y hacemos llegar la denuncia a otro programa. Pero, continúo con el caso de que quieren pintarse como pajaritos inofensivos y son aves rapaces. Se quieren pintar como una calandria y son un cuervo pintado de amarillo como la calandria. No. Se quieren pintar como un colibrí y son un halcón. No. Aquí no hay un partido de esos partidos que no esté embarrado hasta el cuello. No diga que pasó por el lobo y salió. No, no, no. Embarrado hasta el cuello no hay uno. Y viven acusándose uno a otro.